Nos pregunta Miguel Domínguez que si pensamos que en tener las redes sociales van de subida o ya llegaron a su tope. El proyecto de Mark Zuckerberg, que no sabes, creo que dice que para el 2020, algo así está la onda, él quiere que toda la población tenga acceso a internet, la población mundial, estamos hablando de más de 7 mil millones de personas, ahorita se estima que más o menos la mitad de la población tiene acceso a internet, no necesariamente en su casa, mucha gente de esta tiene acceso en su trabajo, pero estamos hablando de 3 mil 500 millones de personas, faltarían 3 mil 500 millones de personas más que tengan acceso a internet y la idea de Mark Zuckerberg, su sueño, es que todos tengan una cuenta de Facebook, entonces acaba de, hace unos meses anunció Mark Zuckerberg que acaba de llegar, acaba de superar los 1.600 millones de usuarios activos al mes. Un usuario activo significa que por lo menos se conecta una vez al mes, no importa cuánto tiempo, simplemente se conecta a Facebook una vez al mes. Y ahorita acaba de anunciar Mark Zuckerberg que 1.600 millones de personas se conectan una vez al mes a Facebook. Y otro dato interesante que acaba de dar hace unas semanas, que Messenger, bueno, el chat de Facebook acaba de igualar la cantidad de mensajes que se mandan entre WhatsApp y en Messenger. Estamos hablando de 60 mil millones de mensajes diarios. Messenger ya alcanzó a WhatsApp y espera superarlo. Fíjense que Makitip nos dice que qué pensamos de las envidias y los problemas que hay entre youtubers. A final de cuentas siempre va a haber rivalidades, va a haber veces que te llevas muy bien con una persona y haces colaboraciones y ají, jajajaja. Pero como en todo pasa, alguien empieza a crecer más que otros. De hecho, yo hace tiempo, K.L. y Luisito Rey traían un pique así de que a ver quién crece más y no sé qué. Y K.L. empezó a crecer más que Luisito Rey y luego Luisito Rey la alcanzó y la superó y luego otra vez. Y al principio era así como que amistoso, broma, jijijajaja. Y la broma llegó después como que ya a ser un poco más seria, más de, ah, pero es parte de, o sea, no importa dónde estés, qué es lo que hagas, no importa si juegas fútbol, no importa si estás en la oficina, no importa si eres estudiante, siempre va a haber esas rivalidades. Por un lado son buenas porque te ayudan a mejorar y a crecer y a ponerte retos. Y por otro lado, pues a final de cuentas pueden ir desgastando la relación que puedas tener. Siempre pasa así, o sea, que no lo veas que es YouTube es mágico y todos somos amigos y siempre vivimos felices y tomando Coca-Cola. No, 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 no siempre es así. También dice Yunein Chiquita Plus que sí es verdad que es ilegal decir lo que ganas en YouTube. YouTube te pide que no lo hagas, incluso te puede sancionar porque depende de muchas cosas. Sí, sí, sí. Es que precisamente no quieres generar conflictos. Alguien puede decir, es un ejemplo, es que yo tuve 10 mil reproducciones en este video y generé en comisiones por los, las, la publicidad que se generó, un dólar, un ejemplo, ¿no? Y otra persona puede decir, yo tuve 10 mil reproducciones y generé 2 dólares. La gente va a decir, ¿pero por qué? Es que no es las reproducciones de los videos, eso insistimos mucho. Por eso YouTube te pide que no, porque la gente empieza a hacer comparaciones con los datos que tiene. Los datos que la gente son, son públicos, son suscriptores y también son reproducciones de los videos. Lo que importa aquí es la publicidad, las veces que le dan click a la publicidad. Eso es lo más importante. También los videos que no se pueden cortar, esos obviamente directamente te dan una ganancia. Pero no es por reproducciones. Les hemos dicho muchas veces, no es por reproducciones. En Estados Unidos es más fácil que la gente le dé click, porque están más acostumbrados a esta vida digital, esta vida de internet. Pero si tú estás en América Latina, es más, todavía hay mucha más resistencia de darle click a la publicidad que hay en redes sociales. Entonces, depende de esos clicks, como se van generando tus ganancias en YouTube. Por eso les decimos, lo más importante no son propiamente las reproducciones para generar ingresos. Lo más importante es cuánta gente le está dando click. Es así como se van generando los centavos, que literalmente son centavos que vas generando. ¿No? ¡Suscríbete al canal!